Hola, soy Eduard Llornet y os voy a presentar a mi amigo Pablo, Pablo Vigil, que está pasando unos días por aquí, por España. Es el segundo año que está con nosotros y es un referente de las carreras de montaña en Estados Unidos, de montaña y no montaña, de cross y todo, en Estados Unidos. Tengo mucho gusto de estar aquí y hace un mes que he estado con Eduard, soy catalán adoptado, que adoptó Eduard y su familia. Y tengo mucho gusto de estar aquí por la primera vez en esta región, Bea Región. Increíble lugar que tienen aquí, estas montañas son preciosas. Estamos en Navacerrada, has pasado por la Cerdaña, estamos ahora en el centro de España, en Madrid, y en estas montañas de Navacerrada que realmente son bonitas. Es como, por decirlo yo, un pequeño Pirineo en el centro de España. ¿Qué te han parecido estas montañas, estos dos días que has estado con la gente del Gran Trail de Peñalara, ayudando a marcar y así? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido increíble de que en menos de una hora del centro de Madrid, aquí tienen estas bellas montañas. Bueno, como dice Eduard, he estado asistiendo, marcando diferentes circuitos y de ver el paisaje y los diferentes árboles que tienen aquí y la pedriza, etc. Es increíble lo que tienen aquí, es un paraíso. Y tan cerca de Madrid, que bueno, que es otro mundo, ya como sabemos. Tú has viajado por todo el mundo, también como muchos corredores y así. Y ahora ya un poco estás en el retiro, como yo, que nos hemos jubilado hace poco. Y vamos ya un poco de retiro. Pero continúas estando en forma y así, porque aún estás corriendo carreras. Bueno, sí, pero muy pocas. Pero igualmente lo que estamos haciendo es todavía continuamos con el deporte, animando al futuro del deporte, que son los jóvenes y apoyando a los jóvenes, que eso también nos da mucha energía y que todavía tenemos el contacto con el deporte y con el futuro del deporte, que es muy importante. Sí, yo pienso esto, ¿no? De que con todo que tenemos la misma edad y todo, somos muy diferentes porque tú siempre has corrido, yo siempre he andado y he escalado y he esquiado, ¿no? Entonces, un poco esta diferencia de ver que a los dos nos gusta el deporte, la montaña. Pienso que es interesante, que es muy bonito, ¿no? Y llegar a coincidir en esta línea. Por cierto, y es interesante de que nunca nos habíamos conocido y ahora que nos conocemos, compartemos la misma pasión por la flora y fauna, la naturaleza, las montañas. Y eso es algo muy especial, me parece, de nuestra amistad, que tenemos esa pasión por montañas y el deporte de montaña, etcétera, etcétera. Es bonito. Y luego, originalmente conocí a Kilian, a tu hijo, y luego después conocí al resto de tu familia y que ha sido para mí, ha sido un gran honor y especialmente de ver de dónde viene Kilian y Naila y puedo entender mejor por qué salió Kilian y Naila como salieron. Y gracias a ti y a Nuria de que siempre los han apoyado con esa pasión de la naturaleza, la flora y la fauna. Entonces, eso lo entiendo mejor. Sí. Yo, con todo, tú el otro día ya me dijiste que tú ya eres abuelo, yo aún no. Entonces, ¿qué tal tu relación con tus hijas y sobre todo con tus nietas? ¿Qué me puedes decir de tus nietas? Porque yo supongo que algún día las voy a tener algún nieto así. Ojalá que sí, que tengas muchos nietos. Vamos a ver. Pienso que te va a gustar mucho porque lo bueno es que, bueno, me encanta ser abuelo, pero lo bueno de ser abuelo es que las tengo por un momento, gozo de ellas y luego las regreso de pronto. Pero pienso que te va a gustar mucho y ojalá que tengas muchos nietos. Bueno, va a ser la responsabilidad de mis hijos. Yo me lo voy a mirar desde la barrera. Con todo, ¿a ti te gustaría que tus nietas siguieran un poco tu camino? Tus hijas, no sé si lo han seguido, pero ¿te gustaría que tus nietas siguieran un poco tu camino deportivo o de afición? Me gustaría, pero a lo que decidan hacer yo las voy a apoyar y las voy a animar y van a hacer lo que van a hacer. Pero veremos a ver qué pasa. ¿Qué piensas de todo este boom que se ha creado en las carreras de montaña? No lo puedo creer. Es increíble de qué. Y eso es lo que es. Me parece que es un boom. Veremos a ver qué pasa después de unos 10 años. Pero es algo muy positivo y me parece que es algo bueno, pero como he dicho varias veces, lo que me preocupa a mí es que hay muchos jóvenes que están haciendo muchas ultras muy consecutivamente y me parece que deben de tomar su tiempo en crecer con la distancia y el deporte. Yo pienso esto, que los organizadores hemos de cuidar mucho todo este tema, de cómo dirigir toda esta explosión que ha habido de correr por la montaña y de suprimir, no suprimir, sino que ha cambiado de la gente que íbamos a montaña andando con mochilas y así a gente que va solo con una pequeña mochilita y sube muy rápido a las montañas así. Pienso que se ha de ir educando mucho a la gente para que conozca y ame la montaña, ¿no? O ame la naturaleza. No todo está en las altas montañas, sino en la naturaleza que vivimos por todos los rincones. Primero debemos de proteger la flora y la fauna y respetarla y no solamente de que están ahí solamente para aprovechar de ellas, tomar ventaja del ambiente, pero de protegerlo y al mismo tiempo de gozar de ello.